¡Suscríbete! Nota introductoria que nos pone el contexto de por qué nos viniste a visitar hoy. Ah, muy bien. ¿La vemos? Me gustaría a mí también saber por qué vine. Ah, mira, ahí está. El gringuito, Sangre Eterna, La Vida de los Peces, Sábado y En la Cama son algunas de las películas chilenas en las que ha actuado. Pero no solo el cine ha sido el escenario de esta actriz. También el teatro, la televisión, las series de ficción e incluso la radio. Hoy nos visita en Mentiras Verdaderas la multifacética y carismática actriz Blanca Levín. Entró al mundo de la televisión como VJ del canal de cable VIAX y como actriz al área dramática de TVN en 1997. Trabajos que llegaron casi paralelamente a su vida. Ha trabajado en muchas teleseries, pero fue con el personaje La Tato en la fiera de TVN que cautivó el corazón de todos los chilenos. En series de ficción se destacó por su personaje en El Reemplazante de TVN y su participación en la exitosa serie Prófugos de HBO, interpretando a Laura Ferragut, hija de la dueña y cabecilla de un cartel de drogas. Ella es hija de Kika, que es la dueña del cartel y hermana de Vicente Ferragut, que es uno de los cuatro prófugos. Pero en realidad yo siempre me he dedicado más como a la parte administrativa. Sí, está La Plata. Le sigo el menudo. Actualmente está trabajando en el restreno de la obra Le Prenom, dirigida por Patricio Pimienta, que la lleva nuevamente a las tablas del Teatro Mori. Esta multifacética actriz llega al set de Mentiras Verdaderas a contarnos de sus proyectos y de su larga trayectoria. Descubriremos hoy, junto a Ignacio Franzani, el lado B de Blanca Levín. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre buenos momentos y mejores momentos? Juntarse a conversar con los amigos es sin duda un buen momento. Pero un mejor momento es cuando de esta simple conversación surge planear ese viaje que siempre quisieron hacer o concretar ese proyecto del que siempre hablaron disfrutando de una copa de medalla real. Medalla real de Santa Rita, bienvenido a los mejores momentos. Qué exquisito, un gran reserva medalla real de Santa Rita. Este es un Cabernet Sauvignon 2011 del Valle del Maipo. Se lo voy a dejar aquí a Carlos López. Estamos con Blanca Levín. Somos el único programa en vivo Blanca de la televisión chilena. No. Te lo juro. Puedes decir garabato, puedes decir lo que quieras. Lo felicito, lo felicito. Y nosotros no tenemos cómo editarlo. Excelente. La barbaridad que quieras. La puedo decir aquí. Tenemos nuestro hashtag abierto para que ustedes también digan barbaridades y le quieren preguntar cosas a la Blanca. El hashtag es BlancaLevinMV arroba mentiras la red. Oye Blanca, yo te confieso que viendo la nota me acordé de la Tato. Yo soy fanático de la Tato. Yo estuve enamorado de la Tato viendo esa teleserie. Eso era en la fiera, ¿no? Sí, el año 99. Imagínate, ¿qué edad tenías tú? Año 99 estaba en tercer año de universidad. Ah, ya, igual está ahí grandecito, digamos. Sí, está ahí guayloña. Pero es que la Tato era lo más tierno que había. Yo estoy seguro que algo pasó entre el público y la Tato, ¿no? Sí, hasta el día de hoy es un personaje muy recordado. Y sobre todo en el sur la gente le tiene mucho cariño a ese personaje. Ah, pues te pegáis vacaciones al sur todavía. ¿Que si yo todavía voy al sur? No, si la gente todavía se acuerda allá. No, no, o sea, la gente se acuerda no solo allá, pero sobre todo en el sur hay como un cariño muy, muy especial por ese personaje todavía. ¿Hablaba como así? No, sí, hablaba como rapidito, es que ya no me acuerdo porque... Es que fue un trabajo de investigación que yo hice, que fui recorriendo. No, no, falta un tonto. O sea, yo podría más o menos repetirlo, pero nunca tan... Yo me acuerdo que yo veía la tele después y no entendía lo que yo hablaba. Hablaba tan rápido la Tato. Y la gente del sur habla así, habla cantadito y rápido y como con una voz muy aguda y era muy bonito. ¿Qué anécdotas te llevaste de esa teleserie? De esa teleserie... Mira, yo lo pasé súper bien en esa teleserie. Primero porque es que yo lo paso muy bien cuando mis personajes lo pasan bien, parece. Porque ahora, la tele sería que estoy haciendo ahora, también lo paso súper bien. Pero lo pasé súper bien porque grababa poquito. Era un personaje que pese a como su popularidad salía poquito en la teleserie. Entonces, pero como era la época de oro de las teleseries y había presupuesto y viajábamos para todos lados. Entonces yo iba a Chiloé una semana y grababa, ponte tú, un día una escena, otro día tres escenas. Ah, entonces... Y el resto era... Tenía mucho tiempo y pasé y conocí todo Chiloé, ¿cachá? Entonces, y esa es la investigación que te digo que hice. En el fondo yo iba, le tocaba las puertas a la gente, así como, hola, ¿sabes? ¿Y la gente ya te conocía o todavía no? Algunos sí, otros no sé, pero yo así como muy patudamente le decía, ¿sabes? Que estoy haciendo un trabajo de investigación, usted me dejaría mirar cómo es su cocina. Y me hacían pasar la gente, era lo más cariñoso que hay. Porque en el sur tienen eso, ¿no? Que es como, te apapachan así como en sus casas. Es muy bonito. Yo una vez me fui de vacaciones a la isla de Tenaúm, a la Mireya, si no estaba mirando. Tenaúm es tierra de brujos. No me digas. Sí, pues. No me dijo la Mireya eso. La Mireya era dueña de casa. Vivir en su casa como una semana, esa cosa que uno va como dos días y se queda como semana y media. Sí. Qué manera de comer todo alrededor de la cocina, comiendo cositas ricas. Ese desayuno que parecía como almuerzo de comida. Sí. Sí, no, exquisito. Chiloé. Le mandamos un saludo a nuestros amigos en Chiloé que nos están viendo. Sí, muchas gracias. Esa fue la Tato en La Fiera. Sí. Ahora, ¿cómo fue este hecho concreto de regresar al canal que de cierta forma te vio nacer en las teleseries? Estuviste en Canal 3 un rato y ahora volviste a TVN. Como bien decíamos, ¿no? Antes en una época dorada de las teleseries, hoy día en un contexto mucho más austero, mucho más constreñido y también de crisis. Sí. Sí. Mira, en realidad, al principio, para mí fue súper bonito volver a TVN. Bueno, todavía en realidad sigue siendo bonito, no sé por qué dije al principio, pero tiene que ver con que cuando yo entré a trabajar ese canal, si bien había una época de oro de las teleseries, también las condiciones en las que grabábamos, los estudios donde estábamos de repente. ¿A todo cachete? No, al principio no. El canal, nosotros vivimos todo el proceso de construcción del canal de TVN como es hoy día, ese edificio grande, gigante y toda la cuestión. Que la otra vez mi hija me decía, oye, pero qué feo este lugar, me dice, porque no hay decoración. Y claro, porque es como imponente y todo. Pero la verdad es que cuando volví a trabajar a TVN ahora, yo me di cuenta que, como había habido todo ese proceso y alcancé a usar esos estudios... Está saliendo brava la pequeña, una blanca le viene en potencia. Entonces, como que volver a ese lugar, como a ese edificio, a esos estudios, a esas salas de maquillaje, vestuario y peluquería, como que me hizo volver a pensar que todo ese lugar fue construido pensando efectivamente en la gente que trabajaba ahí. Yo me acuerdo que no hubo nada de las cosas de maquillaje que no estuvieran supervisadas directamente por la jefa de maquillaje. No hubo nada en peluquería que no estuviera directamente supervisado por el peluquero a cargo. Y por eso es que ahora en todas las partes de peluquería hay lavapelo. O sea, están todas las necesidades cubiertas. Y eso es un agrado. Porque la verdad, nosotros nunca estamos trabajando en esas condiciones. En ningún lugar. En Chile, por lo menos. Entonces, en ese sentido, fue de súper felicidad para mí en ese momento. Oye, Blanca, a ver, mira, yo hice un pequeño punteo acá de las que ya me acordaba, ¿no? Porque la gente se refresca la memoria y sobre todo esas teleseries que nos permitieron viajar por Chile, conocer minorías étnicas, conocer realidades distintas. Sí que fueron importantes las teleseries de Sabatini, sobre todo, ¿no? Romane, Llorana, Pampa, Ilusión. ¿Qué recuerdos te dejó Romane y todo lo que implicó entrar en el mundo gitano y todo el rollo? Oh, qué lindo. Eso fue muy bonito, la verdad. Aparte que... Bueno, me tocó hacer de pareja a Héctor Noguera, que había sido como mi profesor también en la escuela. Y eso fue como bien impresionante, porque... Qué heavy. Claro, y tenían esta relación como que era medio telo y desdémona, ¿no? Como de celo y fue súper bonito para mí grabar con el Tito, la verdad. Ay, muy nerviosa. ¿Por qué iba a grabar con él? Con el profe, claro. Y bueno, Tito Noguera, que lo habíais visto en la tele desde que era cabra chica. Sí, claro, claro. Pero había sido mi profesor, entonces también le conocía a su lado B, como dicen ustedes. Así que... Pero era muy bonito grabar con él, como que es un actor muy profundo, ¿no? Como que no está pensando siempre en el aquí y ahora, sino que siempre está en otro lugar, pero desde ese lugar él trabaja y eso es muy bonito. Hay algo interesante, porque con Tito Noguera ahora los dos, pasan los años, se convierten en actores cada vez más robustos, ¿no? Con más papeles, con más herramientas. Se vuelven a encontrar en un proyecto de cine que va a ser dirigido por la Marcela Zahid, destacada documentalista chilena. Exactamente. Que ya dirigió una película y esta vendría a ser su segunda ficción. O sea, que ya dirigió una ficción, porque películas ha hecho un montón. Claro, es que yo digo como película documental. Es que a los documentalistas les carga eso. Hasta cuándo son tratados como el hermano pobre del cine. Como si no fuesen directores. Como si no fuesen películas, como si no fuesen directores. No, ellos son documentalistas. Ya, aclarado el punto. Aclarado el punto. Por favor. Te reencuentras con el Tito Noguera y en una historia que es bastante interesante. Me gustaría que le contara a la gente de qué se tratan los perros. Sí, es una... A mí me gustaría decir que los perros todavía es un nombre de trabajo. Ha tenido tu otro nombre y todo. Pero sí, es un proyecto bien interesante de una mujer chilena de clase alta que está rodeada por un mundo que la maltrata psicológicamente. O por lo menos eso se ve como... Y por una situación X que va como a un cumpleaños, una amiga la invita a tomar clases de quitación. Ya. Y ella toma clases de quitación y se involucra mucho con su instructor. Que es Tito Noguera. Que es Tito Noguera, que es un ex coronel. Y con el que establece una relación afectiva muy fuerte con él, con el mundo de los caballos. Como que un poco su vida se concentra en eso. Y este ex coronel, por supuesto que está involucrado en un caso de derecho humano. Y ahí viene como todo el conflicto de ella con esa situación de su entorno hacia ella por estar yendo a clases de quitación con este señor, etc. Y lo que a mí me interesa de esta película es que tiene un punto de vista que yo siento que no se ha planteado nunca en el cine chileno. Y por lo mismo es un poco arriesgado. ¿Cuál es el punto de vista? Porque es un punto de vista que podría llegar a ser incorrecto y que tiene que ver con el otro lado, ¿no? Como con el maltrato que ella recibe de su entorno por tener esta relación con este señor. Gachay es como el al revés. Y que habla finalmente de la relación en Chile entre la clase alta y la clase militar. En años de dictadura. Sí, pero la película... Y posteriores. Y posteriores. Y permanentemente. O sea, hoy día está pasando todo en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a tener una entrevista bastante importante en algunos minutos al respecto, ¿no? Pero para no desviarnos del tema, ya que estábamos hablando de esta teleserie de Llorana. Otro recorrido por Chile. ¿Cómo... ¿Qué postales te quedaron de esa teleserie? Bueno, muchas. O sea, esa fue la primera teleserie en que yo viajé. Ya. Ya era un gran logro. O sea, imagínate. O sea, era la primera que yo hacía con el elenco de Sabatini. Venía de trabajar con la Quiena en Tic Tac. Y claro, era como conocer Isla de Pascua. Yo al año siguiente volví de vacaciones. Y el año pasado volví de nuevo porque queríamos que a la viña en la Isla de Pascua y todo. ¿Nunca había ido antes de la teleserie Isla de Pascua? Nunca. O sea, fue un... Muy bonito, claro. Y bueno, también allá por mis características de personalidad, también me relacioné mucho con la gente. También tenía bastante tiempo libre allá. Entonces tenía tiempo de ir, de aprender a cómo se hacían los trajes de pluma, de aprender a... Bueno, aprender a bailar y todo eso. Era parte como de lo que hacía mi personaje. Aprenderme las canciones. Fue muy bonito. Y todavía conservo amistades de esa época. O sea, yo cuando volví de vacaciones el año pasado, me quedé en la casa de una amiga. ¿Es cierto que los hombres Rapa Nui son cosas serias? Sí. Sí. Nuestro público, la red llega en directo a Rapa Nui y nos deben estar viendo. Me gustaría que desenmascaráramos a ese galán Rapa Nui. A ese galán Rapa Nui, sí. Es peligroso. Jugado. Pero yo, bueno, era muy joven en esa época y muy ingenua también. Entonces como que no enganché en eso. Y por eso todas sus madres me adoraban, porque no me metí con ninguno de sus hijos. Mira. Sí, no. Pero hay gente muy bonita. Hay gente muy bonita. Y te adoraban sus madres. Sí, sus mamás me querían. Por eso me enseñaban a hacer los trajes de plumas. Ya, pero de aquí, pero de aquí, ¿qué tan lanzado era? Como este rollo de llegar a la chica linda. Son acosadores. Bueno, no todos, no todos, pero sí, son acosadores. ¿Piroperos? No sé si son piroperos, porque ellos tienen una onda muy, muy como centrada en ellos. Son como, son como, ay, no sé, no sé qué analogía hacer. ¿Los temidos yorgos? Claro, no, no, pero los yorgos son como que vienen cueva, escondidos, y eso como que yo no les tenía miedo. No, pero en general, el pascoense es como más de pavonearse que de servirte. Ah, perfecto, ya. O sea, no, también. Pero claro, no es como, no es como cariñoso, ¿cachai? Sino que tiene una onda como más, más de fuerza, ¿no? Hoy estoy atoradísima. Bueno, por favor, tome su vasito de agua. No sé por qué. No se acordó de, quizá de qué se acordó la blanca. De nada, es particular. De ese yorgos ahí en la cueva, no. No. O sea, detalle, no. No, para nada. No me acuerdo. ¿En serio? En serio, es que decidí, no habiendo visto, y digo, oh, esto quiero, sino que vi como una obra de teatro hecha por el grupo de teatro de mi colegio. Ya. Y yo creo que nunca me habían llevado al teatro hasta ese momento. Y claro, como que no cachaba que eso era algo que uno podía hacer y dedicarse a eso. Era un juego en ese momento para ti. Claro, pero ya, ahí decidí que quería ser actriz. Y después, obviamente, tuve dudas ya, más entrando a la adolescencia, porque esto puede ser muy inestable, qué sé yo. Pero yo te diría que ya, como en segundo medio, como que encontré que no, que no me veía siendo, no me proyectaba siendo feliz en ninguna otra cosa. Entonces, como que era eso lo que tenía que estudiar, ¿no? ¿Cómo eres cuando chica? ¿Cómo te llevas con tus viejos, por ejemplo? Eh... Rebelde, tímida, callada... No sé, yo creo que... Te paboneabas. Te paboneabas. Te paboneabas. Te paboneabas. Te paboneabas. Sí, yo creo que depende de la edad y del proceso por el que uno está pasando. O sea, aparte que yo viví como distintas etapas de mi vida con distintos papás, ¿cachai? Entonces, también tiene que ver como con el momento de mi vida, la relación que tenía con ellos. Entonces, no sé, pues... Eh... A los 12, 13 años no me llevaba bien con nadie, ¿cachai? Porque a esa edad me parece que... Pero el día total. Claro, que es normal no llevarse bien con nadie, ¿cachai? Eh... Pero en otros momentos, no, no me llevaba bien. Sí. Un amigo me decía eso, cuando uno supera el odio a sus padres, viene el amor total. Y el amor total, digamos, a... Puede ser, puede ser que vierte. El mamoneo, el... En fin. No es tu caso, parece. No, parece que no. No se dio nunca, ¿eh? No, no sé si... No así, quizás de otras maneras, pero no así. Oye, Blanca, bueno, decide estudiar teatro y la televisión se convierte en un lugar donde te hay desarrollado de manera súper, no sé, integral. Sumado al teatro y, por supuesto, al cine. Ya hablaremos de películas importantes que ha hecho, donde ha ganado premios, películas que han sido premiadas, además, que han recorrido el mundo en festivales. Pero para ir cerrando algunos cabos sueltos, ¿no? ¿Qué pasó con Pampa Ilusión? ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Qué recuerdos tiene? Ah, yo lo pasé increíble. ¿Ese era otro personaje que lo pasaba bien? Cada serie marca, no solo un personaje y una etapa actoral, sino que también una etapa de tu vida. Sí, sí, pero en realidad, como que parece que efectivamente en teleseries, como las teleseries siempre ocupan como harto tiempo durante el año. Son como siete meses y hay que sostener una historia como por cien capítulos y toda la cuestión. Claro, claro, como un año de tu vida casi completo dedicada a Clara en este caso. A mí me pasa mucho que llega un momento en que me aburro y que lo empiezo a pasar mal y todo. Y claro, como que si miro para atrás, los personajes que más cariño le tengo eran personajes que lo pasaban bien. O sea, imagínate, la Tato en La Fiera tenía dos pololos porque tenía que cachar con cuál le gustaba más. Pues si no pololeaba con los dos, no podía saber cuál le gustaba. Esa es una gran teoría que mucha gente aplica, ¿no? En el fondo hay que probar para saber. Hay que tener claro, empírico. Claro, era como por turno. Bueno, Clarita Montes, que es el personaje que yo hacía en Pampilusión, también tenía eso. También era un personaje gozador en ese sentido. Y le gustaba provocar y le gustaba escandalizar a la sociedad de la cual ella formaba parte. Era bien bonito. Pero también tenía una sensibilidad muy bonita hacia como el mundo de los trabajadores y todo. Yo sigo obsesionado con la Tato. Tenía dos pololos y me recordaste que era por turno y ellos estaban conscientes de esta situación, ¿no? Por supuesto. Y peleaban por ella. Claro. Que eran como dos turistas que se quedaron ahí como pegados en un viaje eterno. Sí, interpretados por Nicolás Saavedra, que está en la obra Conmigo Ahora, y por Claudio González. Pololo por turno. Oye, aguanta un segundo. ¿Esa es la vida real la he hecho? No. ¿Alguna vez? No. ¿A esta altura nadie te aguanta esa? No, no que me acuerde. Pololo por turno, ¿eh? Por Dios. La cosa que se le ocurre a los guionistas. Llegaron los días de descuento en despegar.com. Ojo con ofertas de hasta un 50% de descuento y son por pocos días. Así. ¿Quieres viajar? Apúrate. Volvieron los días de descuento. Dedespegar.com. Aprovecha hasta 50% de descuento solo por pocos días. Además, pagan 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias. No te pierdas los días de descuento. Dedespegar.com. Con ofertas increíbles. Despegar.com. Viajar es posible. Aprovecha y compra en despegar.com vuelos, paquetes, hoteles, cruceros y mucho más en 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias. Exclusivo en despegar.com. Viajar por Chile. Y todo el mundo solo hasta el 31 de julio. Así que aprovecha. Seguimos junto a Blanca Levín. El hashtag está abierto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aprovecha de tuitearnos que ya regresamos. La Blanca está en Mentiras Verdaderas. Esto es Mentiras Verdad. ¿Como que está lloviendo afuera? ¿En serio? Oiga, al fin se puso a llover Blanca Levín. ¡Qué buena noticia! Sí, yo estaba chispeando cuando me bajé de la van y lamenté no tener limpia parabrisas en mis anteojos. Oye, se pasó, qué bueno que nos cayó una lluvia, que nos hacía tanta falta. Estamos completamente en vivo e indirecto y ojalá que se lleve todo lo malo, el aire sucio, la mala energía, el smog, la contaminación. Oye, Blanca, ya, es que bueno, se puso a llover, llevarte que eso es rico cuando uno está en la casita ahí viendo tele, cómodo. Blanca, estábamos hablando en la pausa de esta teleserie que duró siglos. Se llamaba Lola, que llegó a tal punto que la promoción que hacían ustedes para el alargue se parodiaba el mismo alargue. Claro, o sea, cuando ya se acercaba como al final, era como por fin, decían los personajes, la promo en la tele, por fin. ¿Cómo fue esta experiencia de hacer un personaje doble, no? Lola y Lolo. Lalo, es que Lalo lo interpretaba un actor, Lalo lo interpretaba un actor puertorriqueño que se llama Jorge Alberti. Lo acuerdo, que era todo un galán. Sí, claro, pero cuando se alargó la teleserie, ahí fue que ya interpretaba más personajes, porque se alargó y ya friqueó la cosa. Ahí se friqueó porque resulta que apareció el personaje que era dueño del cuerpo en el que estaba Lalo. Ahí hubiera rodeado. Claro, y era como una niña tímida del sur que se llamaba Pepa y que tenía originalmente este cuerpo. Entonces, Lalo pasó al... no, ¿cómo te explico? Pepa pasó al cuerpo de Lalo en un momento, no sé, se volvió bien complejo todo. Pepa pasó al cuerpo de Lalo. Claro, y Lalo estaba en el cuerpo de Pepa. ¿Pero era una mujer en el cuerpo de un hombre o un hombre en el cuerpo de mujer? No, no, una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿Una mujer? Sí, porque Lola era un hombre en un cuerpo mujer. Cuando ocurrió la larga, hubo los guionistas ahí, tuvieron que recurrir, pero a todos sus recursos. Al transformismo y la... A todo, y ahí fue que apareció Pepa, que era el personaje que era dueño del cuerpo que había adquirido Lalo, convirtiéndose en Lola. Entonces, Pepa estaba, en alguna parte del mundo, con el cuerpo de Lalo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué se fumaron esos guionistas? No sé. Sí, pero francamente, había una de escenas que nos preguntábamos lo mismo. ¿Ha habido alguna teleserie blanca, pero con la mano en el corazón, que realmente la he pasado pésimo con ese personaje? ¿Que te la hay sufrido? ¿Ha sido un cacho? No, no un cacho, pero yo creo que ha habido... No me acuerdo alguno en particular ahora, pero sí he tenido procesos difíciles como actriz. ¿Lola fue alguno de ellos, o no? Lola fue alguno de ellos, pero no tanto porque estuviera como perdida con el personaje ni nada, sino porque me lo tomé súper a pecho y como súper... No sé, yo venía entrando a Canal 13, recién había firmado un contrato para hacer tres proyectos y terminó siendo uno. Y todo el tiempo a mí ahí me hicieron sentir de que el éxito o fracaso de esta teleserie caía sobre mi hombro. Entonces yo creo que eso para mí fue súper heavy. Claro, como veíamos recién la imagen, ¿no? Que el nombre de la teleserie tenga tu cara. Claro, claro. Como en la letra. Claro, cuando salieron las gráficas en la calle, antes que saliera al aire la teleserie, yo no podía creerlo. Nunca había estado en esa situación antes. Yo me iba manejando por los leones a mi casa y en cada cuadra todos los paraderos de la micro tenían mi cara, ¿cachai? Era como... Nunca había vivido algo así. Entonces eso fue súper fuerte y eso quizás hizo que yo no lo pasara tan bien. Pero el personaje me hizo pasarlo muy bien, totalmente. Qué interesante lo que me dice, porque mucha gente pensará en su casa, estaba viviendo un gran momento, con el ego inflado, va ahí en el auto ahí, está ahí en todos lados, así estoy en mi mejor momento. No, era heavy, era súper violento. Sí, era intimidante. Lo estáis pasando mal. Sí, no, no mal, pero era súper intimidante, era como que me da... Todo me da mucho nervio. Oye Blanca, vamos a revisar en breve algunos tuiteos de nuestros amigos en el hashtag BlancaLevinMV, arroba mentiras en la red. Mientras, aguántenme poquitos segundos, queridos amigos. Don Carlos Lobos, ¿qué tiene para mí, señor productor? Es que todos soñamos alguna vez con ser un superhéroe, una preciosa princesa o vivir en mundos increíbles. Bueno, es hora de dejar de soñar, hacerlo realidad con la promo que Copec y Lampas tienen para ti, porque Copec regala todas las semanas un viaje para cuatro personas, all inclusive, todo incluido, al mágico mundo de Orlando. Solo tienes que presentar tu tarjeta Mundo Copec Lampas al cargar combustible y ya estarás participando. Vive la magia con Copec, primera en servicio. Copec, en mentiras verdaderas. Ya son las 11 de la noche con 6 minutos y conversamos con Blanca Levin. En hashtag Blanca Levin y me ve, arroba mentiras la red. Bueno, te preguntaba, ¿qué teleserie había sido un problema? Nos quedamos hablando de Lola. Sí. ¿Un problema, como una dificultad? Bueno, en Lola había esa dificultad. En otras teleseries quizás... Proceso complejo. Claro, como me acuerdo en Romanés justamente estaba súper confundida con el personaje. No, ya, ¿cómo hacer para diferenciarlo del resto de las gitanas? Porque nos veíamos en realidad todas iguales, ¿cachadera? Ponte tuvo, o no sé, en secreto en el jardín. Que fue una gran teleserie, encuentro yo. Pero, claro, el personaje lo pasaba muy mal y yo también lo pasé muy mal. ¿Qué le pasaba a tu personaje? No, era la mujer de uno de los supuestos psicópata. Y ella lo descubría. Y lo descubría, entonces, la trataban de loca, la trataban de internar en una clínica psiquiátrica, en fin. Le pasaban como muchas cosas muy horribles. Y lo pasé mal porque el personaje lo pasaba mal, pero... Pero eso en realidad, o sea, la teleserie era una gran teleserie, súper bien y todo. Oye, pero espérate, ¿es somatizáis a veces? O sea, en el fondo, si el personaje le toca sufrirla... Cada vez menos, porque... Como que también andáis media... Sí, yo creo que puede ser. Ahora, claro, ese fue un año duro como en altas cosas. Entonces, yo creo que obviamente sumó. Pero, en general, yo ya tengo la edad que tengo y eso me pasaba cuando era más chica. ¿Cachadera? Cuando tenía menos experiencia, pero ya, no sé, tengo bastante experiencia actuando, entonces ya no me pasa eso, que se me pegue la emoción del personaje. Obviamente que, de repente, no sé, sobre todo cuando uno hace teatro, salí un poco con esa emoción del personaje, pero ya después que lleváis un rodaje haciéndolo... Ahora y soltáis. Claro, soltáis y ya como que salí y listo, ya te la sacaste de encima. Oye, Blanca, muchas actrices en particular, por el hecho concreto de que trabajan con su cuerpo, con su imagen, van dilatando lo más posible la maternidad o simplemente prefieren posponerla de manera permanente. En tu caso, cuando te conviertes en madre, ¿fue una decisión o dijiste que fluya cuando venga? No, fue una decisión y, en realidad, antes de eso, yo como que no tener hijos para mí no era un tema. Estaba súper bien como estaba y, en algún momento, fue una decisión. Y, cuando fue esa decisión, como que no se pudo al tiro. Dije, ya, bueno, sí, lo va a tener que hacer después. Y, cuando me relajé, quedé embarazada. ¿Cachai? Cuando me relajé, es un buen consejo. Sí, totalmente. ¿Cachai? Era como... Sí, como que... Pero me relajé, no, que dejé de hacer cosas. Ni nada, estaba grabando Lola, así súper intensamente. Pero me relajé en relación a mi trabajo. Justamente eso que hablábamos, que yo sentía toda esta presión encima. Y cuando yo descubrí... Es el descubrimiento. Que nada era tan importante. Fue que quedé embarazada. Excelente. Ahora, esto es un dato no menor y que me impactó muchísimo, que tu trabajo de parto, muchas madres primerizas que quizás nos están viendo, raya la histeria, la preocupación, llamar al doctor cada cinco minutos, llamar a la hermana mayor o la amiga... Ah, sí, yo no te tengo la hermana mayor. Y en tu caso, trabajo de parto viendo películas en la casa, un relajo, incluso con técnicas actorales. Sí, sí. Es que, bueno, como aproveché como el final de mi embarazo que tenía tiempo de leer, estudiar cosas que tenía pendiente. Y yo, por ejemplo, nunca había estudiado Alba Emoting, que es una técnica que tiene que ver con las emociones, que es una técnica teatral, pero que también se usa en terapias psicológicas. Bueno, y que se trabaja como con seis emociones básicas, donde básicamente tú con la respiración puedes llegar a esa emoción, con la respiración, con ciertas contracturas de ciertos músculos, etc. Sin tener que recurrir a alguna memoria emotiva ni nada. Y había un ejercicio particularmente que tenía que ver con salirse de la emoción, que es un ejercicio de respiración muy simple, que tú como que tres veces respirás y de una cierta manera, y te puedes sacar de encima la emoción. Y eso te sirve para la vida, o sea, para cuando estás enrabiado con alguien, ya, ¿cachai? Voy a... Bueno. Espera, yo necesito eso. Bueno, sí. Después te lo enseño, sí. Pero, espérate, ¿y la gente en su casa lo puede encontrar en Google? ¿Eso está en Internet? Existe el libro que se llama Al Alba de las Emociones. Al Alba de las Emociones. Algo así. Y la autora es Susana Bloch, que es una psicóloga gringa que inventó esta técnica con otra persona más. Para, justamente, para la técnica actoral y para la terapia psicológica. Bueno, entonces, saliéndose de la emoción, yo, mientras leía esto, caché que cuando, en el último periodo del embarazo, empezás a tener como algunas mini-contracciones. Y como que es algo desconocido, no sabís cuánto te va a doler. Entonces, da mucho miedo. Entonces, cuando yo descubrí que el dolor físico y la intensidad de ese dolor estaba súper asociado a la emoción del miedo, lo que hice fue salirme del miedo y me dolía menos. Entonces, empecé a tener las contracciones y era como, ya, hacía esta cuestión y listo. Entonces, no sé, pues empecé a tener contracciones 9 de la noche. 12 de la noche empecé a tener contracciones fuertes, pero no me fui a la clínica hasta las 4 de la mañana. Como lo haría cualquier mamá por primera vez, digamos. Claro, o sea, se iría al tiro, caché. Pero yo no, me fui haciendo este ejercicio y ya me fui a las 4 de la mañana y como era madre primeriza y no sabía en realidad si quería parir con o sin anestesia, nunca fui tajante. Tú tenés que decirle a tu médico antes que no sin anestesia. Pero si no, ahí va a estar el anestesista y todo. Y yo estaba como con esta respiración incluso después de la clínica y me dicen, ya, ahora sí te vamos a poner la anestesia. Y yo, no, 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 si yo creo que aguanto más. No, no, si ya te duele harto, ya me decían y ahí ya, bueno, me la chantaron, caché. ¿La anestesia es rica o no? No sé si es rica. No, a mí no me resultó tan rica, como que hubiera querido como sentir más en ese momento. ¿Te hubiese gustado sentir más? Sí, sentir un poco más. ¿Estás realmente anestesiada? No, no, sentir más anestesia no, sentir más la sensación física, claro. Ah, pero demasiado anestesia. Claro, eché de menos la morfina, don. Esa onda. No, el otro día, ¿quién me contaba esa Natalia Aldebenito que tuvo un accidente y se gozó la anestesia? Permiso Blanca, aguántame un segundo. Vamos a hablar de tu obra de teatro a la vuelta, ¿eh? Porque tuvo tal éxito este montaje original de Francia que ahora vuelven con funciones a rabiar y siguen en el teatro Mori Parcrauco. Vamos a hablar de eso en breve. Y tú, no demores tu decisión de aprender inglés con el mejor. Es el Instituto Chileno Norteamericano con más de 75 años de experiencia y más de 200.000 egresados. Cursos de inglés para niños, jóvenes, adultos y planes especiales para las empresas. Podrás optar en la modalidad presencial y también la alternativa online. Siempre el norteamericano te asombra. Vive la experiencia norteamericano y no demores tu decisión de aprender inglés. Más información en el sitio web www.norteamericano.cl. Llama también al 226-77-700. Allí una ejecutiva va a atender todas tus dudas y consultas. Habla inglés, habla norteamericano. ¿Qué dice Twitter, señor director? Con el hashtag BlancaLevinMV. Arroba, mentiras, la red. Seguimos con la blanca. Mira, ahí está. Veamos. ¿Qué dice la red, señor director? Me encanta la Blanca Levin. Seca nos dice la Alejandra con el hashtag BlancaLevinMV. Oye, mientras buscamos más tweets, Blanca aprovecha de contarme sobre tu obra. Le Prenom, entiendo ahora confusiones de viernes a domingo en el Mori Park Crauco. ¿De qué será esta obra? Le Prenom es una obra que retrata una cena familiar, amistosa. O sea, es un grupo de amigos familiares, familiares y amigos, que se juntan a cenar. Y el hermano de la dueña de casa tiene una guagua en camino con su señora. Y descubren que, o sea, ese día él va con la ecografía, que se yo, va a ser hombre. Entonces, cuando le preguntan cómo le va a poner, qué nombre le va a poner a ese hijo, se desata una batalla acampal. ¿Por el nombre? Por el nombre. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Es que no te lo puedo decir porque es un spoiler. Pero básicamente, claro, es una obra que habla de los prejuicios, bueno, en fin, de miles de cosas. Pero es muy graciosa, la gente lo pasa muy bien. Es como una comedia intelectualilla, pero la gente se asusta cuando... Pero súper amable para todo el mundo. Es muy, muy, muy graciosa. Es muy inteligente como comedia. Gran venco, además. Sí, pues está Iván Álvarez Garaya, Nicolás Saavedra, Javiera Díaz de Valdés, Elvis Fuentes y yo. Dirigida por Patricio Pimienta, que de humor sabe. Así que, no, la obra está... Nosotros lo pasamos muy bien, además. Tuvimos tres meses en cartelera que ya, como que uno está acostumbrado a tener temporadas más cortas y es como ya, que se acabe esta cuestión. Y era como, no, queremos seguir y ahora volvemos. Oye, Blanca, yo me reía contigo en la pausa y te decía, no, va a entrar un pascuense, vamos a hacer un baile acá. Y tú te decías, las cosas de la tele. Esas cosas de la tele. ¿Has tenido cosas de la tele cuando has sido, por ejemplo, jurado de algunos programas súper mediáticos, no? En rojo. Claro, pero sí, pero eso pasaba... ¿Locos por el baile? También fuiste jueza. ¿De Locos por el baile? ¿Con nada que ver? No, parece que no. ¿No? No, no, no. Pero te ha tocado ser jurado. Me ha tocado ser jurado. En otro programa de televisión. Sí, pero es que lo que me pasaba es que cuando era más joven pasaba mucho que nos invitaban N a los actores a programas estelares y como a hacer el loco. A la clásica, a promocionar, a la tercera. Eso, claro, pero al final terminabas siendo el loco y tenés que disfrazarte y hacer una fonomímica, que ahora está muy de moda con el programa Lip Sync y todo. Pero yo creo que eso se fue acabando porque también los actores fuimos poniendo como límite a eso. ¿Cuál fue el peor chascarro que te tocó en ese contexto? Oh, no me acuerdo. ¿Invitaciones para ser el loco en el estelar de turno? Eh, no me acuerdo, pero tuve que hacer de Blondie una vez. Después me invitaban como a cantar una canción y como que la típica como decía, no, puedes cantarte este bolero, esta cuestión. Y yo que era en esa época un poco más punky, era como, no, quiero cantar, no sé. Blondie. Claro, no, una vez canté algo más punky, no me acuerdo quién. Sí, canté esa canción. No, pero otra. Pero claro, como que quería, pese a esa obligación que yo tenía, ser un poquito rebelde. ¿Cachai? Pero por suerte no me ha tocado más hacer esas cosas. De hecho, el año pasado, no, el año antepasado fui a Vértigo. Y también, yo veía que todas las otras invitadas hoy cantaban y hacían cosas. Y yo decía, chuta, ¿qué me va a tocar hacer a mí? Porque me muero, no estoy preparada para esto. Y por suerte no me hicieron hacer nada de eso, pero... Mira. Sí. Y Yerko... Porque no estaba preparada, además. Yerko, no me acuerdo si me trató bien o mal. Me tiene que haber tirado una talla pesada, digamos, pero es Yerko, digamos. Es un actor interpretando un personaje y los actores entendemos eso. Y si no te tiró una talla pesada es como que no... Claro. Como que no existes. Claro. Pero tiró una talla así como que yo no estaba haciendo nada, entonces, ¿por qué me habían invitado? O algo así. Es un clásico de ella. No, pero me dio lo mismo. Y Blanca, y otra experiencia fuera de lo teatral, ¿estuviste en La Liga? Estuve en La Liga en su primera temporada, sí. Que fue justo el periodo en que yo me fui de TVN y apareció esta oferta de trabajo mientras yo buscaba otra cosa. Y mientras estaba en La Liga fue que apareció Canal 13 y Lola y todo lo demás. Para quienes no se acuerdan, La Liga era una experiencia muy vivencial al hueso, ¿no? Era como un documental vivencial, un programa de reportajes, pero vivencial. ¿Qué te tocó? Uno se convertía en el protagonista de esa historia. Me tocaron muchas cosas porque cada capítulo era un tema, ¿no? Estaba el tema basura, el tema muerte, el tema presos, el tema no sé qué. Entonces, cada uno de los conductores... Vivía eso. Vivía un aspecto de eso. Por ejemplo, no sé, en el capítulo muerte, me acuerdo que a Rafael Cabal le tocó ir a trabajar de sepulturero, ¿cachai? A cavar las tumbas, qué sé yo. A mí me tocó participar de una autopsia. Me acuerdo que Pablo Maquena siguió como la ruta de las funerarias, ¿cachai? Como cosas así. Oye, tenemos que hacer un consejo a esta hora de la noche. Seguimos revisando tweets, hashtag BlancaLevinMV, arroba mentiras la red. ¿Qué dice ahí abajo? La destreza comunicacional. Me quedaron, ¿no? Justo estaba leyendo el... Escucha. Pero me imagino que era la destreza comunicacional de Blanca, fuera de lo estrictamente actoral, ¿no? Caballero, ¿usted qué hace acá? No, no se vaya, señor, no se vaya. Se escapó, se escapó. Oigan, aquí a la cámara 3 tengo mi leche entera de Colum. Ahí, la quiero mostrar porque ustedes saben por qué me gusta tanto la leche Colum. Porque Colum tiene una fórmula única. Es la forma única y natural de hacer la leche, envasándola en su origen. Es por esto que la leche Colum tiene ese exquisito sabor fresco y natural que nos evoca toda la magia del sur. Porque hacer la leche de manera natural tiene magia. Colum, toda la magia del sur. Colum, todas las noches en Mentiras Verdaderas. Oye, querida Blanca, mientras la gente sigue comentando a través de las redes sociales. Ahí está, ¿se ve bien? Ahí está. Porque la idea del Twitter es que queda abierto y aumenten tus followers. No sé, ha sido una cosa impresionante. Invitados acá que se van con mil followers más en solo una noche. ¿En serio? No te lo juro. ¿Cuál es tu cuenta Twitter? Arroba Blanca Levin. Así de fácil. Sí. Estoy aquí para que tú respondas cuando te vayas de vuelta a casa. Te quiero agradecer enormemente la visita, querida Blanca. Muchas gracias a ti. Y te quiero comentar que nuestra próxima invitada es de esos invitados que son fundamentales para nosotros. Vamos a tener una conversación a partir de este minuto muy íntima, muy franca. La verdad, muy esperada por mí también. Quiero recordar un poco el contexto. El día 2 de julio del año 1986, la dictadura de Pinochet muestra una de sus caras más feroces cuando una patrulla militar apresa a dos jóvenes, los quema vivos y los lanza en un camino cerca del aeropuerto. El llamado caso quemados. Han pasado casi 30 años de este episodio y milagrosamente este caso se ha reabierto después del testimonio clave de uno de los ex militares. Hoy día conversamos con la víctima sobreviviente de esta historia. Los invito a revisar las siguientes imágenes porque a la vuelta estamos con Carmen Gloria Quintana en Mentiras Verdaderas. Donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnados a todo nuestro cuerpo con benzina, pero luego hacernos arder en llamas. Y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Quemados por los militares. Ha pasado un año y ya Rodrigo está muerto. Ya Rodrigo está muerto. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo, y en el medio de esas... Queridos amigos, en vivo y en directo conversamos hoy con Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria que aprovecha ahí de despedirse a nuestra invitada de la Blanca. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Mentiras Verdaderas. Buenas noches, estoy bien, gracias. Yo te comentaba que para mí era todo un honor poder sostener esta conversación. Yo te confieso que este caso yo lo pude conocer, así como muchos chilenos, de una generación no directamente involucrada, digamos, históricamente, ¿no? Con los años de dictadura, o sea, un poco más joven. Yo conocí este caso gracias al documental La Ciudad de los Fotógrafos, donde justamente la historia de Rodrigo Rojas de Negri es muy simbólica. Los fotógrafos que salían a documentar las marchas y las protestas en la década de los 80 principalmente, ¿no? Y así me entero de esto y la verdad siempre había tenido mucha inquietud de saber de ti, de tu vida, de tu historia, sabía que estabas fuera de Chile. Y de un minuto a otro este caso tiene un vuelco, la verdad, bien insólito. Yo quiero saber, Carmen Gloria, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué pasó contigo en tu interior, en tu sentimiento más profundo, cuando te enteras de que hay un testigo clave que ha decidido hablar y romper un pacto de silencio luego de casi 30 años? Bueno, yo estoy viviendo en Montreal hace ya cinco años. Cuando me llaman por teléfono del canal que hizo Pedirame la Mida, donde estaba todo esto ya bastante avanzado, me dicen que hay un conflicto que quiere declarar y decir la verdad. Y para mí fue como un nuevo déjà vu, porque años anteriores, en el año 2004 y creo que en el 98, también había recibido llamados así de que habían conflictos que querían hablar. Yo les decía, bueno, que vayan a tribunales, que decaren la prensa. Y en el último minuto, cuando se iban a hacer esas conexiones con prensa o con tribunales, algo pasaba que se arrepentían y yo jamás conocí sus nombres ni nada, sino que era a través de periodistas. O sea, cuando te comentan esto, tu reacción fue de suplicacia total. Claro. Otra más que no va a resultar, digamos. Claro. Como caer en una desesperanza continua de falsos testimonios, de gente que quería y no quería. Por tanto, yo había perdido prácticamente la esperanza de que iba a haber justicia. Y cuando empiezo a preguntar y más datos a indagar, me dicen que no, que esta persona ya había declarado con el juez Carrosa, que había declarado en policía de investigaciones que estaba dispuesto a sostener su testimonio hasta el final. Fernando Guzmán. Sí, Fernando Guzmán. Y que él estaba muy arrepentido y que lo único que deseaba era verme para pedirme perdón, excusarse. ¿Qué te pasó ahí? Se me apretó el corazón, o sea, dije... Y como ven, me he enfrentado a ese escenario inesperado. Era bastante insólito para mí y emocionante, en el sentido de que siempre las víctimas, yo por 29 años, he sostenido la verdad. Rodrigo Roja, ante un morir, también dijo la verdad. Hubo, por lo menos, 10 testigos oculares de distintos momentos que también respaldaron nuestro testimonio. Habían peritajes médicos que también respaldaban el testimonio. Por lo tanto, para mí la verdad estaba. Que no creyeran otra cosa. Entonces, este concripto que venga a respaldar mi verdad era algo que para mí era muy validante, en el sentido de sentir que alguien desde el interior de las patrullas que nos quemaron diga la verdad, ya la verdad se va a instalar. Por lo tanto, yo me emocioné mucho, me emocioné mucho y, bueno, muy expectante saber cuándo iba a ser el minuto que esto iba a develarse. Porque teníamos que esperar que el juez Carrosa dictara sentencia o llegara de sus vacaciones para que esto saliera un poco a la luz. Carmen Gloria, yo creo que, a ver, es muy difícil intentar comprender qué pasa contigo en tu interior frente a la repertura del caso, digo en lo más profundo, ¿no? ¿Qué significa para un ser humano cargar con una verdad? Cargar con una verdad porque finalmente se convierte en una mochila pesada durante casi 30 años, donde tu cuerpo físicamente es víctima de esa misma verdad y que no hayan responsables, es lo concreto, ¿no? Más allá de una pura persona, una patrulla muchísimo más amplia que aquello, que no hayan responsables pagando por su responsabilidad y por su acto criminal. Bueno, muy frustrante, es muy frustrante haber resultado a los 18 años con todo tu cuerpo quemado, de la manera en que fuimos quemados tan cruelmente. Y además en un contexto de dictadura, que donde por pensar diferente, por luchar por la democracia, te atacan, te matan, te hacen desaparecer, te ejecutan, te torturan, te imprisionan, te exilian, no te queman, no te devoyan. Entonces, esa era la realidad que vivíamos en ese tiempo. Por lo tanto, para mí es muy frustrante que después en democracia también no haya justicia, que los tribunales se siguieran por muchos años comportando de la misma manera, que se negociara también con la justicia. ¿Tú sientes que este no es un pacto de silencio? Bueno, yo pienso que una de las cosas importantes, de lo más grave que ocurre al haber la declaración Fernando Guzmán, el ex-concripto, es que él devela algo que todas las víctimas y los chilenos informados sabíamos. De que al interior del ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira para mantener a los criminales de los derechos humanos en la impunidad absoluta. Por eso tú llamas que esto no es un pacto. No es un pacto, porque concriptos de 19 años, 18 años, malamente pueden tener una voluntad en una institución que funcione de maría jerárquica. Por lo tanto, yo creo que esto es una política institucional de la dictadura cívico-militar. Cuando digo cívico-militar, incluyo a los altos mandos del ejército y también a la civilidad que apoyaba la dictadura. No olviden que había una UDI de esa época, una Renovación Nacional de esa época, que estaba de acuerdo con reprimir al pueblo para extender la dictadura por todos los años que fuese necesario para entrar al modelo neoliberal. Entonces, eso es lo que yo quiero también destacar acá, de que este juicio va, se instauró ahora la querella contra los siete oficiales que están siendo, hoy día se sumaron cinco más, y contra todos los otros que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores. Y ahí podrían caer los altos mandos del ejército y también todos los civiles que fueron voceros, ministros o defendieron las violaciones a los derechos humanos. Ya hablaremos, Carmen Gloria, esta noche de esos responsables, ¿no? De esos cómplices civiles de esta historia. Pero quizás poco se sabe de qué pasaba contigo antes de ese día, antes de esa mañana de julio del año 86. Tú eras una estudiante, cuéntame un poquito dónde vivías, tu contexto familiar, entender un poquito cómo era tu vida antes de este episodio. Claro. Que marca tu existencia. Bueno, yo soy de una familia de extracción humilde, mi papá es técnico-electricista, mi mamá era dueña de casa. Seis hermanos, cinco mujeres y un hombre. Mi hermana mayor estudiaba también en la USACH. Yo estudiaba en mi primer año de ingeniería en la USACH. Éramos una familia bastante consciente, de mi nivel muy de base, de lo que sucedía en nuestro país. Y mis padres siempre nos contaban de lo que para ellos significó el gobierno de la Unidad Popular, después lo que fue el golpe. Nos dábamos cuenta de las violaciones a los derechos humanos, cómo la prensa mentía respecto de lo que sucedía. Y bueno, estábamos muy descontentos con lo que sucedía, también con la crisis económica que se vivía en los años 80, que afectaba a toda la gente de mi población donde yo vivía. Cuando entré a la universidad, yo me empecé a implicar de manera muy de base en el movimiento estudiantil de la USACH. Organizábamos ya comunes para los niños de las poblaciones, hacíamos murales, promovíamos el paro el 2 y 3 de julio, que para ese día, para nosotros era la fecha decisiva, donde todo, que fue llamada por la Asamblea de la Civilidad, que eran todos los partidos de la oposición, donde pensábamos que Pinochet iba a caer. Yo era una joven común y corriente, me gustaba pololear, iba a fiestas. ¿Estabais pololeando? Estaba pololeando, iba a fiestas, estudiaba, participaba. En esa época había toque de queda, por lo tanto, la fiesta, si uno no había fiesta, se quedaba a 2 a la noche. De toque a toque. Toque a toque. Y por otra parte, también había un clima de mucho temor. Por ejemplo, yo estaba en la universidad y no podía decirle a mi compañero de al lado lo que yo pensaba respecto de Pinochet, porque podía ser un sapo, podía acusarme, podía ir detenida. Entonces había un clima de desconfianza absoluta. De repente había un compañero que no aparecía más, después sabíamos que lo tenía la CNI, o que lo habían matado o hecho desaparecer. Y todos esos crímenes, a través de la prensa, aparecían encubiertos como falso enfrentamiento o distintas realidades. Entonces tú puedes imaginar un clima de dictadura de esa manera. Y nosotros los jóvenes de esa época, yo tenía 18 años, estábamos luchando contra eso. Nosotros queríamos democracia, queríamos que se respetara la vida, el derecho a la opinión, que no lo teníamos. Por eso ese día no titubeaste en salir de tu casa temprano a protestar. Claro. En esta movilización nacional. Claro. Yo iba por la FIUSAT, yo iba a salir en marcha con los pobladores desde donde yo vivía, hacia la Universidad de Santiago, que también quedaba en el sector de la Estación Central. Entonces nuestro ánimo era juntarnos a la universidad y hacer que el paro fuera exitoso. Entiendo que despertaste muy temprano esa mañana. Sí. Sí, nos levantamos, bueno, mi hermana me acompañó, su novio y yo, y dos amigos pobladores. La figura de Rodrigo Rojas, ustedes se conocían de antes, ¿cómo tu destino se cruza con el de él? Bueno, Rodrigo Rojas representa otra parte del pueblo chileno que sufrió en esos años. Rodrigo Rojas es hijo de Verónica de Negri. Verónica de Negri es una mujer que ha sufrido mucho. Ella fue detenida, torturada, violada y después exiliada. Y Rodrigo Rojas sale al exilio con su madre, primero en Quebec y después se va a Estados Unidos. Y Rodrigo cuando tiene 18 años, él quiere reencontrarse con su país, conocer sus raíces y también ejercer su profesión, que era fotógrafo profesional. Quería a través de su fotografía reflejar la realidad que se vivía en las poblaciones, tanto a nivel económico como a nivel de movimiento social y protesta. Entonces en ese contexto yo conozco a Rodrigo de manera muy superficial el día domingo anterior, el día que nos queman, donde en una olla común que participábamos con la Fegusach, en la población La Palma que queda al lado de mi población. Jugábamos con los niños, hacíamos arecas políticas para que el pueblo se movilizara el 2 de julio. Y de hecho hay una foto que me saca Rodrigo a mí, donde yo estoy haciendo a los niños quesate en un cordel. Y Rodrigo toma esa foto. Y a mí me llama la atención Rodrigo porque era un joven muy alto, muy buen mozo y atractivo. Entonces yo digo, uy, qué atractivo el tipo. Incluso uno dice, ¿dónde viene? Así como que sospecha que podría ser un sapo. Así dice, ¿dónde viene este tipo? Y ahí dicen que no, que venía a tomar fotos, que venía del exilio. Ustedes se encuentran esa mañana y ¿qué comienza a suceder? ¿Cuál es la secuencia de hechos hasta llegar a la historia que muchos chilenos ya reconocen? La secuencia del hecho es que ese día salimos temprano a protestar. En el camino nos encontramos con otro grupo de operadores que quería hacer una barricada para interrumpir el tránsito en General Velázquez, que era una calle muy transitada, para que el paro fuera exitoso. Nos invitan a hacer esta barricada y nosotros aceptamos porque nuestro ánimo era protestar. Y a mí me entregan un neumático, pero antes de empezar a hacer cualquier cosa, alguien grita, vienen los milicos. Y salimos todos arrancando. Bueno, ahí detienen a Rodrigo, después a mí, y ya esa historia es conocida. Pero espérate, ¿por qué los detienen ustedes si no estaban haciendo nada en concreto, digamos? O sea, íbamos camino a hacer una barricada, ya era muy temprano. ¿No cuentas que no alcanzaron a hacer nada? No. Es que en esa época es difícil explicar que cualquier persona era sospechosa. Entonces, ya ellos, como nos ven corriendo, ya éramos sospechosos por correr. Ya porque nosotros sabíamos que ese día temprano había muy poca gente en la calle, además. También, Gloria, cuando tú me dices, después sucede lo que ya todo el mundo sabe. Es efectivo que tú estos días has estado dando entrevistas en muchos medios en nuestro país. Quizás la gente no lo sabe, pero tu testimonio se ha paseado por distintas partes del mundo. Tú te has convertido en una verdadera vocera sobre la violación a los derechos humanos en Chile en épocas de dictadura. Pero nosotros sentimos como programa, y yo en particular, que volver a conversar estos hechos y narrarlos con detalle es la única forma, porque sobre todo las nuevas generaciones, nuestro público más joven, pueda entender la dimensión de la brutalidad que se vivía en aquel entonces, porque esperamos que esto nunca más vuelva a suceder en Chile. Yo sé que puede ser un ejercicio repetitivo, doloroso, pero creo que es la única forma de poner las cosas en su justa dimensión. Exactamente, ¿qué es lo que va pasando cada minuto de esa mañana? Pues no, no voy a contar cada minuto porque yo quiero en este programa hablar más de los contextos en que sucede esta violación a los derechos humanos y las reivindicaciones que nosotros tenemos ahora como... Por supuesto, tenemos tiempo... Entonces yo te voy a contar, bueno, que nos detienen en una patrulla, que estaba en ese minuto a cargo de Fernández Ditus. ¿Cuántas personas tenían en esa patrulla? 30 años, las datas ya a esta altura no las tengo exactas, pero 6 militares aproximadamente. Me detienen a Rodrigo, lo golpean, después me detienen a mí, a Rodrigo en el suelo, me detienen a mí, me ponen de espalda y también me comienzan a golpear. Después llega otra patrulla y llegan con el bidón de benzina que nosotros habíamos abandonado, con neumáticos, me toman una fotografía con la cámara de Rodrigo, me obligan a tomarme una fotografía. Después se comunican... ¿Se toman una fotografía? Sí. Esto lo hizo el otro que mandaba la otra patrulla. Después se comunican por walkie-talkie, pasa un tiempo, me siguen iniciando el garabato, me dicen que ven mis documentos que yo soy estudiante universitaria y me dicen que ellos están contra los estudiantes porque son todo antipatria y, bueno, un montón de garabato y cosas por el estilo. Después toman el bidón con benzina y Rodrigo en el suelo sangrando y rodean, rocian todo su cuerpo como quien ríe una planta con mucha benzina y yo de pie me rodean, me echan benzina de la cabeza hacia abajo. ¿Tú pudiste ver la cara de quién...? Estaban todos los militares... Efectivamente, rocía de benzina. Estaban todos los militares con camuflaje de negro porque esa había sido la amenaza del ministro del Interior, Ricardo García, sacar a todos los ejércitos de la calle a reprimir a quienes manifestaban. Estaban todos con... Entonces era difícil reconocer sus caras. Entonces me echan benzina de la cabeza hacia abajo y, bueno, yo me empiezo a limpiar la boca sin pensar nunca que me iban a quemar. Yo dije, esto me van a soltar después de hacerme este castigo. Como una forma de... Claro. Y, bueno, y ahí... Y ahí salta una llama y suena la sensación de mi cuerpo y el de Rodrigo y, bueno, yo hago distintos intentos de apagar el incendio y nada de eso es posible. Y después yo me desmayo y me cubren en brazadas, me tiran a un camión, me ponen las pies de militares encima de mi cuerpo, humiante, y después nos van a botar a... Aquil cura en la cercanidad del aeropuerto para que nos muramos. Y de ahí nos levantamos, salimos caminando como zombies, empezamos a pedir ayuda en la carretera más cercana, nadie para, se asusta a la gente. Carmen, Gloria, cuando ustedes logran ponerse de pie, ¿en qué condiciones, digamos? Entendemos que más del 70% de sus cuerpos está... El de Rodrigo y el mío 65%. Totalmente quemado. ¿Cómo pudieron ponerse de pie y buscar ayuda? Eso no lo sé. Seguramente alguna fuerza que todavía nos quedaba. Bueno, empezamos a hacer dedos a los autos y nadie paraba y después uno abrió la construcción, nos hacen unas camas de ladrillo, y nos prestan un poco de socorro. Después llegan al carabinero y no hacen nada, le pasa media hora y después llega a ambular, nos hacen parar un auto particular. Los carabineros, ustedes entiendo, no les cuentan lo que había pasado, por temor, pero ellos entendían lo que estaba sucediendo? No lo sé. ¿Por qué contexto no entraron en detalles, digamos? No lo sé. Nos preguntaron y nosotros por temor que a quien nos hicieran desaparecer no dijimos nada. Y después que yo me quejo de que no auxilien o si no, mejor nos peguen un balazo, porque estábamos sufriendo mucho y recién reaccionan y nos llevan un auto particular a un consultorio muy cercano. ¿Tú en medio de la desesperación le pidas a los carabineros eso? Sí. Pongamos un balazo. Porque era mucho el dolor. Y bueno, de ahí ya la historia es pública. Revisando la entrevista hace algunos días, me sorprendió mucho tu testimonio cuando llega ese servicio asistencial y una enfermera a la que tú le confiesas lo que había pasado, logras sentir cierta confianza con ella, ella te contiene. Bueno, es el único momento como de protección que siento y le doy el teléfono de mi casa, de mi mamá y de papá, para que avise en que estoy yo y que me presten auxilio. Y ahí recién como que siento que me puedo dejar morir o desmayar o lo que sucediera. ¿Cuántos días pasan después hasta que tú tomas conciencia de lo que efectivamente ha sucedido cuando logras superar el shock días o meses? Bueno, yo estuve en coma. Tenía solamente 5% de probabilidades de vivir. Estuve varias veces en coma a punto de morir. Yo creo que habrá sido, tuve algunas declaraciones con jueces que las recuerdo muy nebulosamente. Habrá sido por ahí por principios, finales de agosto que empecé a tomar más conciencia, pero yo no podía respirar por mí misma. Tenía un tubo aquí en mi boca que me ayudaba a respirar. Estaba llena de vendajes, de tubos. No podía, estaba alimentándome por sonda. Era un paciente de quemado, quemado muy grave. Y cuando, y en ese momento, bueno, hay toda una solidaridad del pueblo chileno que esa es la parte también de luz que se ve en toda esta historia de que, de que ese horror se contrasta con, con la belleza de la solidaridad de toda la gente que luchaba. ¿Quién te dispuesta a donar piel? Gente dispuesta a donar piel y que donó piel. Gente que dio sangre, habían coles con las de jóvenes. Universitarios, de profesionales, de obreros, dueñas de casa que estaban dando sangre. También cuando nos cambian, cuando me cambian a mí porque Rodrigo fallece el 6 de julio, al hospital del trabajador que era privado. Cuatro días. Claro. Era muy caro, era mil dólares diarios. Entonces eso, la gente hizo campañas para juntar dinero. El pianista Roberto Bravo hizo un concierto gratuito para juntar dinero. del extranjero llegaba dinero para poder pagar eso y la gente hacía velatones afuera para que rezaba, para que yo pudiera vivir porque estuve dos meses entre la vida y la muerte. y eso mostró toda la solidaridad del pueblo. Inmediatamente hubo abogados de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar, Lois Toro, Jorge Villega que después pierde su trabajo por atenderme en el hospital del trabajador que hasta el día de hoy mantenemos amistad. Entonces hubo mucha gente linda, mucha gente humanista que también luchaba por la democracia que ayudó mucho a mi familia también que estaba completamente traumatizado. En ese periodo de dos meses ¿cuántas operaciones te hacen? Yo no sé cuántas operaciones me hacen en ese periodo pero yo diría más de 20 porque tenían que sacarme toda la piel quemada y reconstituirme, ponerme piel, injertos de piel de mi propio cuerpo donde quedaban algunas partes sin quemar y de otras personas y de cerdo todo lo que pudiera para poder salvar la vida. Entonces yo creo que al principio fueron 20 ya después cuando estaba en condiciones ya un poquito estables me voy a Canadá el 17 de septiembre ya que el pagar acá era insostenible no se podía seguir sosteniendo en el tiempo y hay varios gobiernos que ofrecen ayuda a mi familia para yo seguir el tratamiento y Canadá es el único país que ofrece seguir yo y toda mi familia por eso nos vamos para allá yo me voy en condiciones muy deplorables en una camilla Jorge Villegas me acompaña volaba en fiebre toda la noche cuando me fui y llegué en muy malas condiciones también a Canadá y allá tuve que comenzar todo un tratamiento de rehabilitación porque yo estaba postrada no podía respirar por mí misma aún no podía caminar por mí misma no podía usar mis manos tenía toda la piel rígida entonces todo fue todo un aprendizaje un renacer de nuevo entonces un tratamiento que duró la parte más grave como seis meses y después entraba y salía al hospital que duraba prácticamente dos años Carmen Gloria ¿a qué te aferrabas en esos días? ¿qué pasaba por tu cabeza? bueno yo en esos días al principio no tenía no tenía conciencia de nada pero después era mucha rabia mucha rabia de 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 la percepción que tenía de que otro ser humano era incapaz de infligir tal dolor y tal cual de a otros dos seres humanos entonces eso era terrible de poder psíquicamente tolerar y darme cuenta que esto que yo ya vivía no era un acto de delincuencia sino que estaba en un contexto donde el Estado que se supone que tiene que protegerte cuidarte te ataca y ese es el fundamento de la violación de los derechos humanos cuando el Estado se convierte en agresor de sus propios ciudadanos después darme cuenta que la justicia tampoco cumplía su rol sino que la justicia era cómplice de toda esta dictadura no había recursos de amparo que nunca se interpusieron que nunca los acogieron y mucha gente murió por no haber estado protegida por la justicia con todo lo que me narras ¿pensaste honestamente en algún minuto en quitarte la vida? no jamás jamás porque porque siempre sentí que que el dolor que yo había vivido tenía que servir de algo y que si yo estaba viva era para algo entonces me me planteé de que de convertirme en un dolor en una manera de lucha entonces apenas pude pararme del hospital lo primero que hice fue ir a las Naciones Unidas en Ginebra y declaré frente a todos los gobiernos mi caso y lo ejemplificué como un caso más de violación a los derechos humanos que ocurrían en la dictadura de Pinochet y llamé a todos los embajadores que estaban en la ONU a votar nuevamente para condenar a Chile al gobierno de la dictadura por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ¿esa convicción la tuviste desde el primer momento o fue algo que fuiste armando y estructurando en tu cabeza de a poco? no, desde el primer momento desde el primer momento porque me di cuenta que lo que me había sucedido era muy muy horrendo muy muy difícil y me hacía yo estaba muy consciente de que en mi país habían detenido desaparecidos de que habían habían sido gente degollada que habían matado a sindicalistas que luchaban por los derechos de los trabajadores y por la democracia que habían estudiantes que habían sido desaparecidos o muertos en la calle por estar en protesta se me daba cuenta de todo eso entonces sentía que si yo estaba viva tenía que ser capaz de portar esa voz de los que ya estaban sin voz Carmen Gloria poniendo un poco en contexto tú tenías 18 años era una joven estudiante con sueños con proyectos con tu pololo con tu familia consciente de lo que pasaba en el Chile de la época cuando esta tragedia te golpea a ti a tu familia ¿qué pasa? no sé con cosas tan domésticas como volver a mirarse al espejo volver a enfrentar la calle la sociedad en fin bueno todo eso fue un proceso fue todo un proceso lento de aceptación de hacer un duelo del cuerpo de joven y a aceptar tu cuerpo actual bueno ese duelo ya yo lo tengo aceptado elaborado estuve tres años de psicoterapia acá en Chile una vez que retorné en el año 88 y bueno comenzar de nuevo aceptarse pero siempre yo he sido bien resiliente entonces yo siempre pensé en salir adelante seguir estudiando trabajar y seguir mi camino o sea nunca pensé en echarme a morir o deprimirme no así que como te digo las partes más emocionales más difíciles han sido de parte de las cuestiones sociales políticas que han pasado posterior a este caso y a todos los casos de derechos humanos que se han mantenido en la impunidad porque nosotros uno puede hacer terapia pero no es suficiente porque es una elaboración individual si tú quieres pero como esto es un problema social porque no es un delito común es un delito ocurrido por el Estado entonces el Estado tiene que hacer gestos para que nosotros podamos hacer nuestro duelo reconciliarnos con la sociedad superar el trauma porque mientras aquí por ejemplo hay muchos medios de comunicación que a mí personalmente me acusaron de terrorista que yo me había quemado sola a los tenidos desaparecidos decían que era mentira que se habían ido con mujeres al extranjero que habían abandonado a sus familias ¿qué te pasa en particular con este caso cuando uno está en internet uno revisa las declaraciones de Pinochet de su mujer de Lucía Iriar del vocero de la época Francisco Javier Cuadra ¿qué te pasaba en aquel entonces cuando ya tomas conciencia de lo que públicamente se está diciendo y que definitivamente no tiene nada que ver con la realidad? o se está tergiversando bueno yo me enteré después porque yo estaba muy grave en el hospital cuando salieron esas declaraciones por supuesto que mucha rabia mucha sensación de frustración de indefensión también porque ya todo lo que se supone que en un país te da orden que son las instituciones el Estado el gobierno el Poder Judicial está todo invertido nada te protege entonces tú sientes la absoluta indefensión y a pesar a pesar de eso yo me atreví a volver a Chile volví en el 88 hice una gira internacional denunciando entre que fui a la ONU en el 87 hasta el 88 entre tratamiento operaciones yo viají por 12 países en el mundo denunciando lo que ocurría en Chile las violaciones son los derechos humanos la figura de Rodrigo Roja ¿qué rol jugaba en ti en las convicciones para seguir denunciando esto? bueno la figura de Rodrigo Roja siempre fue muy cercana a mí siempre yo en todos los foros que he podido hablar o la institución o la instancia siempre he tenido a Rodrigo Roja muy presente porque Rodrigo Roja representa a todos los jóvenes que vivieron en el exilio muchos se acaban afuera por distintas circunstancias hay ahora hijos de exiliados que se quedaron afuera esta dictadura dañó mucho a las familias chilenas hay muchas familias que la mitad vive acá la mitad vive afuera que nunca han podido abuelos estar cerca de sus nietos o sus nietos hablan otro idioma y no los comprenden entonces hay mucho daño que se hizo y ese daño no ha sido reparado y eso es muy difícil de tolerar y no ha sido reparado en estos 25 años de democracia también Gloria sobre la mamá de Rodrigo Roja que tú me comentabas hace algunos minutos Verónica de Negri Verónica ha tenido un proceso también personal y muy doloroso cuando uno revisa también entrevistas de ella es increíble el coraje de esa mujer y nosotros quisimos invitarla de cierta forma también a nuestro programa hoy y te dejo un mensaje te invito a que lo veamos cuando Rodrigo me dijo que iba a volver al país a mí se me recogió el estómago porque me dio un miedo espantoso mi hijo nunca ha estado ajeno a todo esto está aquí conmigo está con su pueblo él tenía 19 cuando le cometieron este horrendo pero horrendo crimen con una vida por delante porque era era realmente yo le decía a mi niño genio porque realmente era un genio y con lo que me quedo de él ese niño brillante que manejaba una serie en primer lugar la música el arte en general eso de vivir apurado por adelantado como que quería saber todo el cientista el que estaba preocupado por las luchas de otros también de otras naciones el niño hermoso ese con una ternura el profesional que amaba su fotografía por encima de todo que era fanático yo aprendía el trato de las fotografías con él por ejemplo mis pinzas me desaparecían constantemente igual que los guantes desaparecían para tomar todo con cuidado la perfección que buscaba cuando hacía el desarrollo como con avidez leía los avances que habían en fotografía en los líquidos en los químicos que se usaban para los desarrollos puedo narrar miles de cosas su sensibilidad frente al dolor ajeno él se desarmaba con el dolor a mí me cuenta por ejemplo la gente de la población donde este crimen horrendo se comete cómo se desarmaba cuando los niños no tenían zapatos para ir al colegio por ejemplo o no tenían calcetines el frío que hacía que no tenían la comida adecuada que no tenían se desarmaba con eso ese dolor está ahí igual 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 que el 6 de julio del 86 por eso que te decía antes me robaron la vida porque yo perdí mi juventud en esto yo conocía a Carmen en Canadá yo no la conocía aquí porque ella estaba en cuidados de quemados pero no se podía ver y además mi tarea principal era asegurarme que yo podía sacar a los dos muchachos para que fueran tratados como correspondían pero no era solo mi lucha era la de muchos chilenos tú no tienes idea cuánta gente yo creo que a la Carmen le pasa lo mismo que a mí nos para en la calle y nos da un abrazo porque ellos también quieren justicia y de nuevo no solo por Carmen y Rodrigo por todas estas violaciones ¿quién puede negarse el amor de Carmen porque además Carmen no solo entiende el amor entre ella y su familia sino que es el amor para Chile ¿no? ¿quién puede negar todo lo que le tocó vivir y que lo sigue viviendo ¿quién puede negar eso? o sea yo creo que la nación entera sabe lo que Carmen ha sufrido la diferencia está en los que quieren entender y quieren que esto cambie y los que siguen luchando para esconder mantener esa política siniestra de silenciar lo que nos hicieron lo que no se dan cuenta que mientras mantengan el silencio este país nunca va a salir adelante afortunadamente Carmen sobrevivió porque ella es un testigo que nadie puede negar Carmen Gloria estamos juntas hasta las últimas consecuencias te quiero y te quiero reciente gracias Verónica ¿qué te gustaría decirle a Verónica Carmen Gloria? bueno a Verónica yo es una mujer que admiro mucho que la encuentro muy muy valiente muy entera muy fuerte una mujer que sufrió mucho no solamente por su hijo que yo soy madre de tres niñas para mí sería inconcebible que un hijo mío muriera y en esa circunstancia tan horrible o sea ni siquiera me puedo imaginar ese dolor y bueno decirle que estamos juntas en esta lucha y que ella tiene mucha razón cuando cuando dice que que esto es por Chile lo que estamos haciendo que no es por una venganza sino que es por justicia porque nosotros queremos que este Chile cambie para bien queremos que este Chile se funde no en valores de mercado de quien gana más quien gana menos sino que este fundado en una democracia real en una democracia que vuelva a los valores a la verdad a la justicia a que vivamos una sociedad solidaria donde todos tengamos las mismas oportunidades donde podamos los niños tener las mismas condiciones de de igualdad frente a la escuela por ejemplo ir a la escuela que aprender lo mismo que aprender un niño rico que que tengan salud al igual como la tiene un niño que puede pagar ISAPRE o sea son cosas tan básicas que uno aspira como como ser humano yo creo que si este pueblo entiende que esta lucha por los derechos humanos es una lucha por cambiar los valores de esta sociedad porque por fin volvamos a querernos a ser solidarios entre nosotros yo creo que estamos muy individualistas en Chile muy individualistas cada uno preocupado de su pega de no perderla y esto es todo responsabilidad de la dictadura del régimen neoliberal que dejó instalado y que hemos sido incapaces de cambiarlo y es por eso que yo lamento mucho esta crisis política en que estamos esta crisis de confianza de esta crisis de de corrupción pero yo hago un llamado a toda la juventud y a todo el pueblo chileno a que participe a que se involucre que es la única forma de que cambiemos este país para bien es la única forma que vamos a de una vez por todas volver a sentirnos hermanos entre todos a tener las mismas oportunidades entre todos y que las empresas entiendan que son parte de esta sociedad que no están solo para usufructuar están para servir al pueblo para dar para ayudarlo a crecer no hacen un favor cuando dan trabajo están cumpliendo con su deber el que el que está trabajando entrega su vida a eso y merece sueldos dignos la empresa que deje de ser egoísta y tenga responsabilidad social frente al pueblo o sea hay muchos valores que en este país están trastocados y esta lucha que nosotros estamos dando es una lucha actual es una lucha porque volvamos a nuestras bases de la democracia la verdad la justicia Carmen Gloria cuando tú me hablas de de una lucha me gustaría saber en qué se convierte en qué se transforma el dolor la rabia cuando estamos reconstruyendo lo que sucedió hace casi 30 años vamos a tomarnos algunos minutitos para poder tomar un poquito de agua y volver a conversar vamos a hacer un breve alto y volvemos con más mentiras verdaderas estamos con Carmen Gloria Quintana y eso va yo queridos amigos envío en directo estas mentiras verdaderas seguimos conversando esta noche en una en una entrevista franca y directa con Carmen Gloria Quintana estamos reconstruyendo parte dolorosa de la historia de Chile pero por lo mismo tan relevante de de volver a a recrear a entender y analizar Carmen Gloria te preguntaba antes de la pausa en qué se convierte la rabia en qué se convierte el dolor en qué se transforma con el paso de los años ya son 29 años bueno yo soy una mujer que tiene una vida normal soy casada tengo tres hijas de 22 16 y 19 años tu marido te acompaña hoy mi marido me acompaña hoy está allá tengo soy psicóloga me gusta mucho estudiar por lo tanto he seguido posgrado ahora estoy terminando doctorado en la Universidad de Montreal soy una mujer aunque no se crea alegre que me gusta gozar de la vida escuchar música ir al restaurante bailar no me quitaron la alegría de vivir y disfruto mucho de ser madre de ser esposa de ser psicóloga y todo eso me hace muy feliz y bueno y la el dolor este dolor es parte también de mi vida el hecho de estar quemada es parte de la Carmen Gloria Quintana y el hecho de la impunidad también es parte de mi vida y es esa parte que duele mucho sobre todo ¿cómo se conocieron con tu marido? nos conocimos en la casa de un amigo de un amigo en común que era hermano de mi mejor amiga de la secundaria acá en... acá en Chile en el año... acá en Santiago en el año 89 en Santiago yo había vuelto yo volví de Canadá en el año 88 para luchar en el plebiscito para que ganaran y desde ese día desde que se conocieron juntos hasta hoy sí ya hemos 22 años de... de casados pololeamos al principio vivimos juntos después nos casamos ¿qué pasa acá en Gloria con tus hijas? ¿qué pasa con... cuando ya van creciendo y empiezan a hacer preguntas ¿no? bueno para mi hija como he contado ya ha sido todo un proceso de elaboración también de acuerdo a la edad que tienen de entender un poco qué es lo que pasa a la mamá y contar un poco la historia de Chile a través de la mamá y lo más difícil... esa excusión la tuviste contigo misma me imagino desde que desde que fuiste mamá claro ¿cómo enfrentar? siempre la hemos abordado con mi marido de acuerdo a la etapa el desarrollo de cada una de ellas al nivel de preguntas que hacen la profundidad de las preguntas pero la etapa más difícil es ya cuando pasan los 6 años que te empiezan a preguntar ¿y por qué? ¿y qué pasó después? ¿hubo justicia? y eso es muy difícil transmitir a los niños de que uno les enseña que hay instituciones que deben funcionar que la justicia cumple este rol y cuando en los hechos concretos se dan cuenta que es mentira y eso no funciona así entonces es la parte más dolorosa de transmitir que en este caso y en muchos otros casos de violación o derecho humano en Chile hay impunidad ¿qué te han dicho tus hijos hoy? hijas niñas ¿qué te han dicho hoy respecto de la repertura del caso? ¿qué opinan de lo que está pasando? bueno en todos los estudios de psicología que se han hecho en la Alemania post-nazi se habla de familias traumatizadas hasta tercera generación gente que ha habido trauma se va replicando hasta tercera generación o sea hijos nietos bisnietos claro entonces por supuesto mi hija son niñas alegres cariñosas pero tienen este dolor del hecho de que a sus madres la hayan quemado y de que haya impunidad ¿qué sienten con respecto a este vuelco en el caso? no creen mucho no creen mucho no creen mucho no creen mucho de que haya haber justicia y tienen esperanza también igual que yo de que ojalá la haya ¿tú crees que se puede hacer justicia en este caso Carmen Gloria? honestamente bueno yo creo que hace tiempo que están todos los antecedentes para que hubiera justicia allá en la época de la dictadura estaban todos los testimonios estaba mi declaración la de Rodrigo los testigos que casi fueron mucho encarcelados amenazados de muerte capturados por la CMI para cambiar el testimonio y ellos los sostuvieron hubo peritajes policiales que todos ratificaban mi versión y a pesar de eso no hubo justicia ni en dictadura y tampoco después en democracia el último fallo fue en el año si no recuerdo bien el gobierno de Frey donde estaba Toros Silva que era juez y parte porque era fiscal militar entonces fue un fallo dividido por cuasi delito de homicidio donde solamente se lo acusa de ineligencia a los militares y solo uno de ellos paga 600 días más encima con pena remitida entonces la justicia para mí estaba muy lejos de alcanzar pero al conocer al juez Carrosa y saber la seriedad con que está llevando este caso y también ver que el poder judicial a partir de la detección de Pinochetes en Londres empieza a cambiar de actitud y empiezan a investigar se están renovando mi esperanza y espero que no no se vean frustradas ni en mi caso ni en muchos otros casos de violación a los derechos humanos Carmen Lurio te juntaste con la presidenta Bachelet y sostuvieron una conversación siento yo que es clave y que tiene que ver con volver a revisar el llamado secreto de la investigación Valich para quienes no lo saben en qué consiste ese método donde se establece medio siglo 50 años donde esa información no se revela bueno en el gobierno de Irwin hubo la comisión de verdad y reconciliación que estableció la verdad respecto a todos los crímenes desaparecidos y ejecutados políticos eso está ahí después está el informe Valich que se hizo en el gobierno de Lagos donde se que se llama informe de prisión política y tortura donde aparecen todos los casos donde ha implicado militares civiles en torturas a personas que son sobrevivientes por lo menos hasta lo que yo sea muchos de nosotros nunca se nos yo estoy en ese informe como sobreviviente de la tortura nunca a mí se me preguntó si yo quería que en mi caso quedara bajo 50 años de secreto eso a lo mejor alguna víctima se la preguntaron pero con todas las personas que yo he conversado a nadie le preguntaron para entender en simple romper ese secreto significaría dejar a la luz pública una cantidad importante de nombres de nombres de militares que estuvieron involucrados en esa tortura en esas violaciones de los derechos humanos claro significaría primero conocer toda la verdad significaría conocer las víctimas lo que sucedió y los nombres de todos los miembros de las fuerzas armadas que participaron torturando a gente o intentándola matar entonces hay mucha gente que hasta el momento donde nació se perseguía por la justicia entonces si esto se pone a la luz pública muchas personas que son políticos sobrevivientes que viven en condiciones muy miserables con las reparaciones pobres que se les dieron puedan iniciar juicios contra esos perpetradores entonces por eso es importante que se dele este informe Vález y que todos los chilenos estamos yo lo que he sostenido es que nuestra democracia ya tiene 25 años estamos sólidos ya y estamos nuestro pueblo merece saber la verdad porque estos crímenes que se cometieron contra Rodrigo Rojas Carmen Quintana contra Tucapel Jiménez los degollados el campesino el obrero el estudiante son crímenes que se cometieron contra todos los chilenos porque era el Estado que estaba atentando contra los chilenos por tanto todos los chilenos son Rodrigo Rojas todos los chilenos son Carmen Quintana y necesitan necesitamos saber la verdad de todo lo ocurrido como una manera pedagógica de que nunca más estas cosas vuelvan a suceder y trabajar en una memoria constructiva una memoria que sirva a todos los chilenos para educarlos en derechos humanos para que nunca más nadie se ha violentado por tener ideas diferentes para que todo el pueblo conozca lo que sucedió como todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos lo hacen y lo mandatan que todas estas comisiones tienen que develar la verdad y que tiene que ser de conocimiento público Carmen Gloria ¿qué te sucede con el Estado de Salud de Contreras por estos días en noticias donde ya se le ve en una situación agónica? bueno primero que nada desee que ojalá se arrepintiera de todos los crímenes que hizo él causó mucho dolor a mucha gente a muchas familias cuando torturó cuando hizo desaparecer cuando persiguió cuando asesinó a muchos chilenos y nunca tenía ningún grado de arrepentimiento sino que más bien de disfrute de lo que hacía y también haría un llamado que lo hablé con la Presidenta a que todos los militares que están implicados en violación a los derechos humanos se los degrade porque no es posible que los chilenos estemos pagando sueldos a asesinos que están todavía en la Fuerza Armada y menos una persona que está condenada por un delito grave que muera siendo general o sea esto es un momento que quizás las Fuerzas Armadas nos han dado cuenta que es una oportunidad cuando hay una crisis uno o la toma por positivo o la toma para negativo en este momento es un momento de inflexión para nuestra sociedad ya basta ya de justicia en la medida de lo posible y digo que es una oportunidad para las Fuerzas Armadas porque es el momento en que las Fuerzas Armadas se desmarque de lo que fue la dictadura y entregue todos los antecedentes que tiene todos los archivos que tiene los microfil que tiene de todos los planes sistemáticos de violación a los derechos humanos todos los químicos están implicados que entregue y ponga a disposición a todos los responsables y haga una refundación de la Fuerza Armada basada en la educación en derechos humanos en el respeto a la vida y donde realmente se comprenda los fundamentos de la democracia y también para la civilidad para los políticos en un momento de que terminemos con todos los pactos con todos los acuerdos esta democracia ya sólida y los chilenos merecemos la verdad merecemos la justicia y ya estamos cansados de buenas intenciones de buenas palabras que nunca se concretizan en hechos nosotros pedimos acciones yo valoro a la gente que me pide perdón y siento que muchos son sinceros pero para que sean coherentes como la ética o los estudiosos de la ética lo saben el arrepentimiento el pedir perdón tiene que ir acompañado de actos para que sea creíble y esos actos para nosotros son toda la verdad toda la justicia para que nunca más esto vuelva a suceder para que nuestro Chile pueda mirarse a la cara nuevamente y tener una memoria constructiva una memoria que diga sí, si esto sucedió pero como chilenos fuimos capaces de establecer el orden de hacer verdad y justicia en todos los casos de saber dónde están los desaparecidos Carmen Gloria nosotros te queríamos invitar justamente por esa razón porque como programa queremos que este tipo de casos nunca más vuelvan a ocurrir en Chile y si cuando en redes sociales anunciamos que Carmen Gloria Quintana venía a nuestro programa hoy y mucha gente hizo preguntas y quiso ser partícipe de esta conversación de esta entrevista mucha gente que te manda mucho cariño además también hay gente que dice pero cómo se ha paseado por todos los programas esto no se trata ni de un golpe periodístico ni de estar primero en la noticia de estar primero en la noticia esto se trata de volver a construir un diálogo y un discurso y volver a entender una historia que muchas veces olvidamos o muchos ni siquiera quieren verla para que nunca más vuelva a ocurrir esto en Chile y que ojalá puedas dar muchas más entrevistas y que tu testimonio se siga conociendo en detalle porque esta situación es tan aberrante que la verdad uno no la puede entender y han pasado casi 30 años y todavía no tenemos a los responsables pagando por sus actos y yo quisiera que 30 años yo quisiera que no todo se focalice en este caso o sea yo el otro día estuve como contaba en otros canales en la conmemoración de la muerte de los 119 detenidos desaparecidos y el público ahí era su señora su madre que eran todas ancianas y todavía no saben dónde están los cuerpos los detenidos desaparecidos entonces eso es cruel eso es cruel porque esa información la tiene el ejército la tiene la fuerza armada y lo tenemos clarísimo yo estoy de acuerdo con el expresidente Lago cuando él dice no hay casos emblemáticos de derechos humanos todos los casos son importantes lo tenemos lo tenemos muy claro pero sí que era importante conversar esta noche contigo estás de paso por Chile y era fundamental para nosotros poder tenerte aquí y ojalá que puedan a futuro entrevistar a otras personas que también hayan vivido situaciones parecidas porque yo creo que la prensa también jugó parte de la prensa un rol muy nefasto en la dictadura mucha prensa el diario Mercurio que contra el actualmente 70% de la de la prensa escrita mentía no acusaba de terrorista que no habíamos quemado solo decía que los ejecutados se morían en enfrentamiento entonces la prensa jugó un rol nefasto en esa época como también hubo medios alternativos que luchaban por la verdad como revista análisis cauce teleanálisis en Fuertín Mapocho que habría que hacerle un homenaje de parte de los periodistas a todo ello y yo llamo ahora a todos esos medios al Mercurio que estuvo que hasta el día de hoy controla el 70% de la de la prensa chilena que todos los días dedica una imagen una página completa a cada una de las víctimas de la dictadura para reivindicar su imagen que cuente quién era ese campesino que lo mataron allá en el sur cuál era su historia cuál era su vida en qué creía quién era su familia para que respondan a los mandatos del informe de verdad y reconciliación de que se repare la imagen y se validen a nosotros yo le hago esa interpelación a Agustín Eduard que reivindique la imagen de las víctimas de las cuales él se rió se burló y denostó eso Carmen Gloria te quiero agradecer esta conversación con Mentiras Verdaderas nosotros como programa nos hacemos cargo hacemos un breve alto y seguimos con con más de esta noche de programa gracias Carmen Gloria muchas gracias queridos amigos seguimos en Mentiras Verdaderas completamente en vivo y en directo cuando el reloj ya marca las 12 con 33 minutos vino aún sin censura y se contó tal cantidad de chistes cochinos que mató sin censura nos censuraron estamos con la botota Fox que viene acompañada de un par de chicas muy lindas y decirle a toda la gente que nos estuvo esperando igual harto ratito que igual fue muy linda la entrevista que tenían recién con la señora Carmen Gloria y que nos estuvo esperando harto rato porque íbamos a salir nosotros y todo en redes sociales ya la están rompiendo yo estoy preocupado porque Randy vino con un calzado muy particular me gustaría que lo mostráramos Randy ven para acá es que usa esos zapatos la gente coja es un detalle me quiere dejar en una condición muy disminuida Randy te los cambio claro claro se los podría poner que pasa Randy a ver cómo se sienta mira ese señor director eso oye pero el hashtag que está abierto ahí está mira Juego Botota MD homenajeando Juego Botota MD en redes sociales y recuerden que llegaron los días de descuentos a despegar.com con ofertas de hasta un 50% de descuento y son por pocos días quieres viajar apúrate volver a los días de descuento despegar.com aprovecha hasta 50% de descuento solo por pocos días además paga en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias no te pierdas los días de descuento de despegar.com con ofertas increíbles despegar.com viajar es posible aprovecha y compra en despegar.com vuelos, paquetes, hoteles, cruceros y mucho más en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias exclusivo en despegar.com viajar por Chile y todo el mundo ojo solo hasta el 31 de julio despegar.com en mentiras verdaderas ya está con nosotros la botota y sus chicas oye botota a ver qué lindo viajar por Chile oye qué lindo viajar por Chile oye me fijé estoy fijando es que tenis doble cojito porque mejor no le ponen un asillo guapo está chiquitito te puedo contar algo yo sé que me vas a hacer bullying que el asiento que yo me quedo chico en el asiento eres tan guapo que no podríamos hacer este bullying lo que pasa que en la tele para que la gente sepa en la tele todos los asientos son súper lindos pero son en pero flight no y son incomodísimos mira yo como esto mira como está la vieja y podría que este asiento que yo llevo acá cinco meses es que no mira en cinco meses mira como mira mentira hay que decir la verdad por favor enfóqueme este cojito lo anda trayendo para todos lados en una bolsa y después lo dobla y lo mete en un bolso lo anda trayendo es verdad botota me acabas de ese mac pero no te ve muy bien da lo mismo deporte ay sí ay sí es más grande claro me importaste el talento oye botota cómo nació el juego de la botota mira el juego de la botota nació en un momento que me habían sacado de otro programa de internet ya que se llama Entre Diosa y Odiosa pero para te despidieron de un programa de internet esto es nuevo para mí o sea no me sacaron porque era como la línea editorial que estaban que querían ellos implementar en ese minuto ah perfecto más Opus Day no sé si está en Opus Day en realidad era como no era el perfil mío con ese programa que fue uno de los pioneros en internet claro que sí claro entonces ahí cuando me sacaron empecé a hacer yo esto que se llama los tweet cam ya mira las tweet cam entonces tenía varios viewers que me estaban viendo y todo pero en un momento nosotros de repente se grababan y de repente no se grababan los viewers o sea perdón los la esta tweet cam ¿cachai? entonces mucha gente lo quería ver de nuevo pero ya no estaba y todo entonces con mi con una ex pareja que yo tenía ya creamos el juego de la botota y con un amigo Oscar Araya y se nos ocurrió el juego de la botota entonces hicimos la prueba con llamados telefónicos que pescaba el teléfono de los ¿de qué se siempre? así la botota no la deja hablar esto es un clásico te está contando todavía no llegamos nosotros yo noto que ustedes quieran explicarme lo que pasa es que lo que te estoy contando yo pasó hace casi 5 años y ellas llegaron hace 2 años nomás al programa ah ok eso lo somos nueve entonces claro entonces de ahí nació las ganas de de hacer pero para quienes no lo conocen ¿en qué consiste en la práctica el juego de la botota? el juego de la botota es un como me dijo hoy día la periodista es un programa políticamente incorrecto ya es un programa que nosotros nos reímos de todo por eso nosotros como que yo no me abanderizo mucho del programa mío como un programa netamente gay mi programa es como o sea la palabra igualdad para todo aquí se nota mucho porque yo me río de todos y de todo no queda mono con cabeza no queda mono no queda mono con cabeza ¿a quién le doy? ¿a quién le doy? ¿a todo? a todo a todo por ejemplo a los gorditos ya a los a los gay que son más fuertes más feminalas que dicen ¡no la botota! a esas sí que son en realidad no me sirve mucho porque tú interactuar con gente que no que no tiene mucho contenido para para molestar para molestar en un programa que no tiene sentido del humor claro me gusta es una oda al bullying para todos espero que se nos hacen a todos iguales es como un bullying entretenido se podría decir no es como un bullying maquiavélico porque la gente se ríe de eso y la gente que se sube a mi programa sabe que yo lo voy a agarrar para el tandeo y lo voy a agarrar para el muerto y se suben para eso y le encanta que yo los moleste y todo entonces es como para ellos como un halago en checomía que nosotros que nosotros no molestemos hay gente que en su casa se enoja pero yo me preocupa más que se enoje la persona y si se enoja la persona en vivo le pido las disculpas a él pero si se enoja la gente en su casa o sea por eso riámonos de nosotros mismos nosotros no rimos mucho de nosotros ¿cómo no conociste Fernanda a la botota? en la calle pero no me cuente que esto no lo quiero saber con detalle no me detalle ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿está grabado ese? tenemos uno mira tíralo ¿qué pasó? ¿qué pasó? suaviza un homenaje a Hermógenes con H con Club Movistar a esta hora de la noche el invierno lo hacemos todo y al fin llovió en Santiago descargan la aplicación Club Movistar y conocen los espectaculares descuentos que tenemos pensados especialmente para ti este invierno aprovechas un 30% de descuento en películas 2D en Cine Hoids a nivel nacional infórmate de este y otros beneficios en Club Movistar punto CL Movistar todas las noches aquí en Mentiras Verdaderas ¿cómo conoció Fernanda a Botota? lo averiguamos a esta hora de la noche ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿quién es Jairo? ¿Jairo? ¿Jairo? Jairo ¡Jairo! y lo que pasa es que la gente en su casa no va a entender está de cumpleaños Jairo pero que venga le cantamos el cumpleaños feliz es un gran fanato yo justo traje un paquetito para Jairo ¡Jairo! te mandamos apagar la velita oye aquí no queda nadie en la red así que nosotros estamos como que nos tomamos ya el canal nos tomamos el canal todo el rato arrancó el hombre ni siquiera no alcanza ni a ver Jairo lo están atajando ¿cómo conociste a la Botota? yo la Botota la conocí en un programa también de internet yo la vi un par de veces tuve el placer de conocerla en Club Divino ya una vez me la encontré en la calle y yo conocí a esta persona que hizo su expareja que hizo el juego a la Botota junto con ella y la onda la agarramos por otra amiga entonces ella me presentó y le dijo mira te presento a Stephanie Fox en ese entonces se llamaba Angelina Montero ¡Mentira! ¡No te conocen en mi foto! ¡Pero yo lo voy a llamar Angelina Montero! ¡Asúmelo! Digo que yo me puse Angelina Montero porque tuve que cambiar mi nombre nada más que para mi foto ¡Asúmelo! ¡No lo dije para molestarlo nada más! Pero estoy inscrita en la municipalidad de Providencia como Stephanie Fox la Botota bueno yo hablando en serio la conocí y después tuve el placer de trabajar con ella en Club Divino y ahí empezamos a tener ondas a ser amigas en el segundo programa que ella hace del juego a la Botota que era un concurso que se llamaba el Pasapalabra me invita a mí por una me invita a tomar once me dijo te invito a tomar once pero tú traes la galletita no le dije amiga ven a grabar conmigo y pucha no tengo para pagarte pero te doy once y fue por una taza de tepón y fuiste yo quería ayudar a mi amiga así que bueno ahí partió como el fiato que tengo con Stephanie Fox y mi otra amiga Angelina Montilla y en el caso de Randy yo partí la conocí a la Botota haciendo el vestuario para el juego de la Botota yo llegué aquí a Santiago hace cinco años yo soy de Valparaíso y un día conocí a la Botota y le dije Botota te ofrezco hacerte el vestuario para el programa y me dijo ya me dijo y en ese tiempo trabajaba con Connie Dacardi que ya no está con nosotros y le hacía los vestuarios a las dos y ¿de eso ha pasado cuánto tiempo ya? Bú ha pasado casi cuatro años cinco años cinco años desde que yo estoy en Santiago le empecé a hacer la ropa a la bota Botota es cierto que cuando chica le tenías miedo a los travestis sí ¿verdad? yo también yo también le tenías miedo a los travestis como tenía un trauma es que yo le voy a tener a trauma yo lo que pasa es que yo como que veía siempre estos reportajes en contacto y todo que mostraban el travesti en la calle como agresor y todo súper matón yo como que se va por esa imagen entonces cuando yo andaba en Los Andes y veía a los travestis en la calle y en Los Andes le dije que me me daban mucho miedo y sobre todo cuando yo salía en la noche a dar una vuelta no sé o o salía con una tía y escuchaba los travestis porque escuchaba así como hola y escuchaba eso y ella decía aquí van a pegar aquí te van a hacer algo le van a saltar ay te cagabas de miedo me cagaba de miedo te lo juro y la Fernanda también un trauma con los travestis de chica soñaba con travestis yo soñaba con travestis soñaba con la botón no le tenía miedo a los travestis pero era netamente porque cuando yo pasábamos en el auto por alguna zona donde había travestis mi mamá era como podía estar durmiendo y mi mamá despierta mira los travestis mira los travestis era como en ese entonces en estos años yo te estoy hablando del 90 era ver una persona de otro color de piel también era extraño en Chile ver un negrito por ejemplo o encontrarte con una gitana también eso te produce así como ay pero el rechazo hoy día sienten que han cambiado las cosas si totalmente vamos a andar en eso a ver si han sufrido o no discriminación y para que podamos hablar de eso también a esta hora de la noche queremos saludar a nuestros amigos de Hiel quiero invitarlos a ver estas imágenes porque sabrán el origen de Hiel Energy Drink ahí está esto sí que es energía potencia sabor y diseño es Hiel Energy Drink una energética europea que al fin llegó a Chile y que está conquistando todo el país la pueden encontrar en la zona norte y centro en la séptima y octava y pueden sumarse a la comunidad Hiel sigan ahora mismo su cuenta en twitter arroba energética Hiel y ponen like en el fanpage en facebook que es facebook.com slash energética Hiel recuerden de comentar que están viendo mentiras verdaderas y así podrán participar por un mes de energética Hiel gratis es Hiel Energy Drink búscala y si no la encuentras exígela bendiciones 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 oh sí oh sí oh sí oh sí oh sí oh sí oye chiquilla pero honestamente ¿se han sentido víctimas de la discriminación? mira por mi parte no yo tampoco nunca yo creo que cuando chico sí cuando chico yo en el colegio recibí harto bullying pero eso no creo que el bullying sea como discriminación yo creo que el bullying va en parte como por por burlarse de la persona más que por discriminarla yo yo tengo la he tenido la la facilidad de que siempre me he rodeado con gente que yo quiero en el colegio yo me he rodeado con puras mujeres por ende y si alguien me molestaba me importaba nada porque yo decía si yo la paso bien con mi grupo entonces yo no me voy a ir a mezclar allá porque sé que me van a huear ¿cachai? y lo mismo ahora yo no me siento discriminado pero espérate hay algo choro en qué minuto pasaste de el bototo como apodo a la botota y por qué decían bototo primero mira mucha gente se preguntará ¿por qué me dicen bototo? todo esto para su televidente informarle que por qué hay tres travestis aquí en este programa y dicen ¿qué niña va a estar haciendo esos tres travestis? partamos de la base es que nosotros tenemos un programa por internet que se llama el juego de la botota le ha ido excelente tiene más de 6.000 reproducciones a la semana es un programa netamente de risa para que la gente vaya entendiendo y vaya conociendo más lo que es el juego de la botota por YouTube ¿qué me preguntaste? ¿cómo fuiste? bototo ¿por qué bototo? en el colegio ¿cómo pasaste a ser la botota? mira yo en el colegio cuando llegué a los Andes mi abuelo me compró bototo ya para el colegio entonces me dijo los bototos están a durar invierno y verano porque no se van a hacer tiras el otro año yo dije los bototos están haciendo tiras y me vuelvo a comprar bototo entonces dije ya ya pase a primero medio espérate mientras tus compañeritos ¿qué usaban? ¿qué es lo que estaba de moda? mucha papel garber y todo eso chacalada y cuestiones a la moda las donors pero si la plata la sketch y mi abuelo me vuelvo a comprar y una compañera me dice oye tú tienes todos los años con bototo y yo le digo sí porque me lo compra mi abuelo entonces voy a poner bototo y me puso bototo solo por eso Pilar Pilar Torres le mando un saludo a Pilar Torres que ella me puso bototo y ya cuando yo me vine para Santiago acá o sea igual en los Andes cuando ya después me fui amujerando ya no era el bototo era la botota que hoy día ya vendría siendo la chala la bota chala la bota chala la bota chala pero continuo como la botota y me enorgullece totalmente que me distingan o el apodio por la botota creo que una un apodo super que en la retina que tú te acordás que te decís la botota la botota infeliz un hombre propio un hombre propio chiquilla invitemos a la gente a que entren a YouTube para que sepan con qué se van a encontrar en el juego de la botota ojo que ya somos trending topic con nuestro hashtag juego botota mb arroba mentira en la red ya bueno los dejamos a todos invitados para que sintonicen obviamente en sus casas con internet bueno si no tienen se pueden colgar de una chela da lo mismo de wifi pobre de robole al vecino da lo mismo la idea es tener internet para poder visitar YouTube pones juego botota y vas a encontrar unos capítulos maravillosos con un humor increíble donde vamos a estar nosotras tres a veces tenemos invitadas tenemos temáticas así que si te quieres reír la mejor invitada que han tenido botota la tuya la mejor invitada si es tu pregunta y respuesta pregunta y respuesta la mejor invitada mi amiga Javierita Mena mira yo también quiero lo mismo Javier Mena Randy Karen Paola ha estado también Karen Paola también hemos tenido hartas artes Karen Paola nunca ha estado en juego la botota Randy si yo bailé con ella la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pico sour de la capital restaurant pico sour que está en plasegaña 68 pueden visitar picosowerplasegana.cl o llamar al fono de delivery 228954751 ya lo sabes restaurant pico sour el mejor sabor peruano si mencionas mentiras verdaderas automáticamente si 15% de descuento suave chiquillas se pasaron Natania Rila estuvo también Natania Rila vestida de Karen Paola eso fue exquisita la comida peruana si muy rica bueno se nos fue el programa vienen los amigos nosotros seguimos conversando acá Eduardo de la iglesia al otro lado gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo en Twitter sigan comentándose aquí seguimos chereando le mando un besito a mi pololo que está en Antofagata a mi pareja también los chiquillos desde switch porque se nos viene de switch por las pantallas mentiras verdaderas fue presentado por descarga la aplicación Club Movistar sechs tres Gracias.